Un Splash, copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company, el amor entra por el olfato. ¿Qué es el olfato? En este sentido, las olfativas son las que primero se notan, aunque la persona crea que no puede oler a la otra y que todo fue visual. El olfato también se agudiza conforme pasa el tiempo y la relación se hace más sólida, indicó Cristal. Un Splash las feromonas, hormonas relacionadas con la atracción y el placer, se detectan fácilmente por el olfato. Las hormonas son imperceptibles posiblemente ni siquiera tengan un olor, pero llegan a nuestro cerebro por medio del sistema olfativo. Se activan principalmente en atracción sexual, miedo, alarma y sentido de pertenencia y territorio, explicó. Un Splash es normal que muchas personas reconozcan o recuerden a su pareja por el olor de su camisa o algún artículo personal. Es que conforme pasa el tiempo, se forma una conexión más íntima entre el olfato y la persona. Pero qué perfume es el que va contigo según tu signo zodiacal, la astrología te ayudará a descubrirlo. Esto te ayudará a conquistarlo no sólo por tu personalidad y belleza, sino por el aroma que desprende tu piel. Descubre cuáles son las fragancias indicadas para ti. Un Splash tú eres una mujer con una personalidad muy marcada y muy segura de ti misma. Es por eso que necesitas fragancias que reflejen todo lo que se encuentra en tu interior. Tus mejores aliadas son aquellas fragancias con notas de madera, vainilla y chocolate. Opciones, EDP, Suard Orient, de Sisley, EDP Flower Bomb, de Víctor. Un Splash mujeres decididas, prácticas y muy sofisticadas. Siempre a la vanguardia, lucen excelentes a donde quiera que van, pues presta singular atención a su aspecto físico. Las fragancias perfectas para ti, son aquellas que tienen toques de rosas, clavel, jazmín y flor de azar. Elementos tan dulces y femeninos como tú. Opciones, Daisy, Marc Jacobs, Chee Sublime, Eternity de Calvin Klein, Yador, Dior. Un Splash debido a que eres un signo regido por el aire, tus fragancias ideales son aquellas que llevan, combinan el aroma de los críticos y las flores. Opciones, EDP Poison Girl, de Dior, EAU de Parfum Alien Talisman, de Thierry Mugler. Un Splash mujer soñadora, sensible y altruista. Tú eres zodiacalmente regida por el elemento agua y por eso necesitas aromas refrescantes para tu piel. Opciones, Daisy EAU Sox, Fresh de Marc Jacobs, EDP Coral, de Michael Kors. Un Splash las leoninas son mujeres muy auténticas que siempre buscan nuevas alternativas, así que nadie mejor que tú para llevar un perfume que deje huella a donde quiera que vayas. Aromas cálidos son tus mejores aliados. Opciones, Musque PURE EAU de Parfum de Tom Ford, DEP Paloma Picasso, de Paloma Picasso, Musque Plash signo regido por la tierra. Tu perfume ideal debe llevar notas frutales, sobre todo frutos rojos. Opciones, Ralph Lauren Lauren Style, Nina Richie L'Elixir, de KNY Red Delicious Petite Robe Noir de Guerlain. Un Splash mujeres inteligentes y equilibradas, reservadas pero divertidas. Necesitas una fragancia que destaque eso de tu personalidad y la encontrarás en perfumes con sutiles notas de lavanda, canela o vainilla. Opciones, DEP Boss Mavie Intense, de Hugo Boss, Flora by Gucci, EDP Chloé Signature, de Chloé, Extrae Absolue Everbloom. Una de las mujeres más apasionadas del Zodíaco. Los perfumes que van más contigo de acuerdo a tu signo, son aquellos con notas acuáticas con combinaciones románticas como el chocolate o caramelo. Opciones, EDP Florale La Vie Est Belle, de Lancôme, Miss Dior Eau de Parfum, Un Splash positivas, optimistas y amantes de la aventura. Es por eso que necesitas un aroma que te ayude a incentivar tu espíritu libre y que te acompañe en todo momento. Opciones, Flower by Kenzo, Kenzo, Touch of, Spink de la Coste, Un Splash. Tú necesitas aromas que destaquen la elegancia que te distingue. Mujeres altamente seguras de sí mismas y su mejor fragancia es aquella que le ayude a enmarcar esa fuerte personalidad. Opciones, Bright Crystal, Versace, Coco Mademoiselle de Chanel, Un Splash enérgica y empática como ninguna. Una de las mujeres del Zodíaco más amigable y simpática, es por eso que necesitas aromas que sean agradables para todo tipo de olfato. Opciones, Intense de Dolce, Un Splash Pisces, tú mejor que nadie sabes que el agua es un elemento sumamente importante en tu vida y es por eso que necesitas una fragancia acuática. Opciones, Light Blue, Dolce, Un Splash, el amor entra por la nariz, el perfume que va contigo según tu signo del Zodíaco, aromas, signos del Zodíaco, sensualidad, cómo enamorarlo.